En otros temas, mire, desde la incorporación de los helicópteros Jaguar 1 y 2 a tareas de seguridad pública y traslados aeromédicos, se han brindado 94 servicios de emergencia en los cuales 98% de los pacientes ha logrado sobrevivir. El presidente municipal de Ecatepec detalló que hasta el momento ambas aeronaves cuentan con cerca de 1,450 horas vuelo comprobables con bitácoras de operatividad por patrullajes aéreos de seguridad y protocolos de traslado aéreo para apoyos de atención a pacientes en estado de grave de salud. En un caso más se registró la mañana del día de hoy cuando personal de atención prehospitalaria de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec trasladaron de emergencia con apoyo de la tripulación de helicóptero Jaguar 1 a un hombre que al estar cortando con una sierra una tarima de madera, un fragmento del material se desprendió incrustándosele en la pierna derecha. El accidente ocurrió mientras el hombre identificado como Patricio Guillermo Aviña Aguilar se encontraba laborando en un inmueble ubicado en la calle Ernesto Pujivet en la colonia industrial Jalostoc. Tras el llamado de auxilio para médicos del municipio activaron este protocolo para el traslado aéreo del paciente desde los campos de béisbol de la colonia San Miguel Jalostoc hacia el hospital de traumatología Victorino de la Fuente ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México. El presidente municipal indicó que en casi 17 meses de trabajo ambas aeronaves han realizado 94 traslados a hospitales de especialidades de pacientes en estado grave, han coadyuvado en 29 detenciones de personas implicadas en comisión de delitos graves y 10 más aprehensiones por delitos menores. Aseguró que en particular el helicóptero Jaguar 1 ha realizado 835 bolos de patrullaje de los cuales se han desprendido 35 persecuciones de vehículos implicados en hechos ilícitos, además de que han coadyuvado con agentes de seguridad en tierra y personal de protección civil en la búsqueda de 8 personas extraviadas. Se recordó que el gobierno de Catepec fue reconocido recientemente por agrupamientos de rescate como referentes entre lados aeromédicos y adelantó que se prevé firmar un convenio de colaboración con la red de hospitales del Estado de México con el objetivo de seguir salvando vidas con el apoyo de estas aeronaves.